Música Buenas tardes tengan todas y todos sean bienvenidos en nombre En nombre de los estudiantes de maestría y doctorado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en especial a nombre del Comité Organizador y del Equipo de Trabajo Ampliado les damos la más cordial bienvenida al segundo Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Postgrados en Ciencias Sociales CLEXO 2016 El CLEXO nació con una propuesta colectiva de los estudiantes de los programas de dedicación exclusiva de la FLAXO México con el objetivo de incentivar la apertura, la socialización y el intercambio académico de alto nivel En su primera edición celebrada en junio de 2014, durante dos días el CLEXO contó con más de 170 ponentes estudiantes de postgrados provenientes de más de 30 instituciones de educación superior de 11 países de América Latina Estas ponencias se articularon con base a 10 ejes temáticos En el contexto en que las redes académicas se han constituido como una estrategia exitosa para trascender fronteras Con esta segunda edición buscamos consolidar el CLEXO como uno de los escenarios dedicados a construir puentes que permitan dilucidar y articular las agendas venideras en las ciencias sociales en América Latina En esta ocasión el CLEXO cuenta con más de 220 ponencias de estudiantes de postgrado que provienen de 60 instituciones de educación superior de 10 países de América Latina y 3 de Europa Además, los estudiantes son originarios de 19 países, 16 latinoamericanos y 3 europeos Durante estos tres días, los ponentes presentarán las investigaciones que desarrollan en el marco de sus estudios de especialidad, maestría, doctorado, postdoctorado y estas ponencias están articuladas también en 10 ejes que comprenden temas que van desde el desarrollo económico y la desigualdad hasta los movimientos sociales y la construcción de la memoria colectiva Pasando por las relaciones de género, el análisis de las políticas públicas, los estudios de población, desarrollo y ambiente entre otras temáticas que buscan atender los principales retos de la región Adicionalmente, en esta edición del CLEXO, además de la conferencia magistral y la de cierre y las mesas de los estudiantes ponentes se han organizado cinco mesas redondas magistrales con investigadores de la UNAM la UNAM, la UNAM, la UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México el CIDE, la Universidad Autónoma de Nayarit, el CIESAS y el propio FLAXO México Las temáticas de estas mesas han sido la filosofía política, los partidos políticos, la economía contemporánea la desigualdad y el desarrollo, las perspectivas de la investigación feminista y las sociedades y sus acciones colectivas todos temas abordados desde el contexto latinoamericano Debemos mencionar que esta segunda edición del CLEXO ha sido posible por el apoyo de la FLAXO México tanto en su área académica como en el área administrativa Así, la participación completamente gratuita de ponentes y estudiantes ha sido posible por el trabajo colectivo y articulado de estudiantes académicos y administrativos de esta institución En nombre del Comité Organizador Integrado por Elena Jaloma Cruz, Beatriz López Oropesa, Eris Díaz Mella, Daniel Cerdás Sandy y quien les habla, Manuel Delgado Linero Queremos agradecer en primer lugar al Dr. Francisco Valdés Ubalde, Director General de la FLAXO y a la Maestra Flerida Guzmán, Directora Junta Académica por confiar en la propuesta de llevar a cabo este segundo Congreso a pesar de las limitaciones presupuestarias que afectan a México las cuales no son ajenas a nuestra casa de estudio Al licenciado Manuel Montoya Bencomo, Coordinador General de Administración y a todo el equipo de esa coordinación especialmente a Susana Sandoval de Relaciones Públicas a Wendy Mareles de Recursos Materiales y Servicios Generales y a los equipos de Tecnologías de la Información y de Mantenimiento a la Maestra Gisela González Guerra, Coordinadora de Fomento Editorial y al equipo que ella coordina quienes se encargaron de organizar la Feria del Libro y quienes nos han facilitado además publicaciones de FLAXO México para los ponentes que participan en el Congreso A la Doctora Karina Anzolaveres, Directora de la Revista Perfiles Latinoamericanos que gentilmente también nos cedió un número de esta publicación para cada uno de los ponentes que asisten al Congreso A la Maestra Débora Monroy, Coordinadora de Vinculación por las oportunas recomendaciones y las acertadas sugerencias que ha brindado durante la organización del Congreso Al Maestro Pedro Cote, Coordinador de Comunicación Enlace y a todo el equipo de esa coordinación quienes han brindado un apoyo incondicional a esta iniciativa estudiantil Muchas gracias a Ana Romeo, a Darity Pineda, a Reina San Juan, a Humberto Jerez, a Genaro Contreras, a Hugo Luna y muy especialmente a Aura Perroni Todas y todos ustedes son coautoras y coautores de este Congreso Y por supuesto, también queremos agradecer cálida y entusiastamente a todos los estudiantes que han decidido participar en este evento como ponentes y a todos los asistentes que hoy se suman al debate Sean todos bienvenidos Para la inauguración formal del Congreso Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en el estrado En primer término al doctor Francisco Valdés Ubalde Director de la Flaxo México Al doctor Alejandro Portes a quien invitamos Los estudiantes para que viniera a hacer la apertura del Congreso Y al doctor Roger Bartra El doctor Portes, quien hoy nos brindará unas palabras Es profesor emérito de la Universidad de Princeton Y profesor e investigador de la Universidad de Miami Y hoy nos compartirá su conferencia Intitulada Organizaciones Inmigrantes Transnacionales y el Desarrollo El Estado del Debate Dando así formal apertura al Clexo 2016 Muchas gracias doctor Portes Por aceptar la invitación Que le extendimos los estudiantes de Flaxo México Y por estar hoy aquí con nosotros Ahora cedemos la palabra al doctor Francisco Valdés Bueno, muchas gracias Si parece que Que si se escucha En primer lugar, bienvenidas Bienvenidos Es una enorme alegría Tenerlos en la Flaxo México Doy la más calurosa bienvenida Al doctor Alejandro Portes Profesor emérito de la Universidad de Princeton E investigador de la Universidad de Miami A quienes A quien Han invitado De manera completamente Autónoma Sin ninguna mano negra Los estudiantes de la Flaxo Por decisión Decisión propia Quiero también agradecer la presencia Del doctor Roger Bartra Miembro del Consejo Superior De Flaxo A nivel Latinoamericano Quien Es Desde luego Un distinguido Etnólogo Politólogo Antropólogo Y maestro Quien nos acompaña hoy En esta mesa Quiero Agradecer también La presencia Del doctor Fernando Cortés Quien es Profesor en mérito De la Flaxo México Y A Manuel Delgado Que nos ha Hecho La presentación Quiero darles la bienvenida A la Flaxo México Que es una casa De estudios Plural Aquí el pluralismo Teórico Intelectual Académico Y de todo tipo Es la marca Fundamental De la casa Nadie mata A nadie Por sus ideas Y además Es Creo Y lo reafirmo Una institución De excelencia Que se demuestra hoy Con este evento Y además Es una institución En las ciencias sociales De avanzada En México Y en América Latina Para mí Es un motivo De admiración Que este congreso Que cumple En este momento Su primera jornada Haya sido realizado Exclusivamente Por estudiantes De la Flaxo México Con toda libertad Temática Y pluralidad De opiniones Y de organización Fueron los estudiantes Quienes definieron Los ejes temáticos Y quienes Dictaminaron Las propuestas De ponencias Que llegaron Desde diversos Estados De la República Y de países De América Latina Y de Europa Esta segunda edición De CLEPSO Tiene como característica Inédita La incorporación De profesores Investigadores Destacados De la Flaxo México Y de otras instituciones Académicas Mexicanas Con el ánimo De sumar Al debate De los temas Coyunturales Su trayectoria Y la experiencia De sus investigaciones El segundo congreso Ha aumentado El número De mesas Y de ponentes Con el ánimo De hacer Más plural Y más amplio El debate Entre jóvenes Científicos Sociales En el entendido De que ellos Son Quienes se suman A los esfuerzos Para comprender Y resolver Conflictos Que nuestra realidad Nos señala Así como Para trazar Caminos Del futuro Mediante El trabajo Académico Y público Quiero dar las gracias A cada uno De los miembros Del comité organizador Que estuvo conformado Por Integrantes De diversos Programas De posgrado De la Flaxo De varios países De la región Manuel Delgado Linero Venezolano De la maestría En Población Y Desarrollo Eric Díaz Mella Chileno De la maestría En Gobierno Y Asuntos Públicos Elena Jaloma Cruz Mexicana De la maestría En Ciencias Sociales Beatriz Adriana López Oropesa Mexicana De la maestría En Gobierno Y Asuntos Públicos Y Daniel Cerda Sandy Del Doctorado En Ciencias Sociales De Nacionalidad Costarricense La Flaxo México Se ha caracterizado Desde su nacimiento Por ser una institución De recepción Plural Integral Y de excelencia Cuando Los golpes De estado En el sur De América Latina Marcaron La hora Para que Varias unidades De la Flaxo Fueran cerradas O prácticamente O prácticamente Inutilizadas Porque no pudieran Hacer más Que sobrevivir En su calidad De organismo Internacional México Como lo hizo También Ecuador Abrió sus puertas Abrió sus puertas A que la institución Pudiera continuar Sus trabajos En esta En estas tierras Y aquí llegaron Un puñado De investigadores Académicos E intelectuales Que continuaron El trabajo Que hoy Creo Que rebrota En el En la formación De los estudiantes De la Flaxo México Y de muchas Otras entidades Académicas En las cuales Los científicos Sociales De hoy En México Y en América Latina Se forman Por tanto Esta institución Con ese carácter Con ese espíritu Y siempre Con esa vocación Les recuerda Que no se trata Solamente De investigar No se trata Solamente De enseñar Se trata También De recuperar El espíritu De América América No Sudamérica América 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 completa Porque América Es la heredera Del mundo Una De las herederas Del mundo Decía Octavio Paz En alguna De sus Muy Celebradas Frases Que México Era un retoño De la tradición Europea Efectivamente México Es un retoño De la tradición Europea Pero combinada Increíblemente Como lo ha señalado David Braden Con una Textura Y una Composición Cultural Extraordinariamente Rica Que tiene que ver Con la conjunción De culturas diversas América Latina Es una conjunción De culturas diversas Es un retoño De la ilustración Y debemos hacer Honor A esa Capacidad A esa vocación Que desde el fondo Nos ha dado El ser Latinoamericanos Latinoamericanos No se trata Entonces Solamente De ser Latinoamericanos Se trata De entender En que mundo Estamos Y en ese mundo En que estamos Hay valores No solo Los europeos También Los americanos Y los americanos Precolombinos Que deben estar Presentes En nuestra Reflexión Les agradezco A todos Desde luego A sus precursores En la invención De Clepso Pero A los seguidores Hoy En la segunda edición De Clepso A quienes Han organizado Este Este segundo Congreso De estudiantes Latinoamericanos De posgrado En ciencias sociales Su esfuerzo Su entusiasmo Y el apoyo Que la Flaxo Y reiterarles El apoyo Que la Flaxo Le seguirá dando En la medida De sus posibilidades Para que esto Siga siendo Un evento De la mayor Trascendencia Creemos Estamos convencidos No podría ser De otra manera Cuando uno es Profesor Lo digo Con humildad A mi no me invitaron A dar ninguna Conferencia Pero entiendo Porque No tenía tiempo Les dije eso Desde el principio Los descargo De toda culpa Y responsabilidad Pero El punto central Es El punto central Es Que Las iniciativas De los estudiantes De ciencias sociales De posgrado Son fundamentales Para la continuidad Y la evolución Y el desarrollo Del conocimiento En las ciencias sociales No quiero citar aquí Y no quiero Entrar en una controversia De preferencias Epistémicas Pero Estoy convencido De que El mayor éxito De todo científico Es poder ver Refuntadas sus ideas Y la refutación De las ideas Con base científica Es la clave Del conocimiento Nosotros estamos aquí Como científicos sociales O como científicos sociales To be Precisamente para Refutar El conocimiento El conocimiento adquirido Y en la refutación Y en la refutación Y la demostración De la refutación Está La clave Del futuro Flaxo Abre sus puertas Una vez más A ustedes Siempre Las tendrán abiertas Esperamos Que esta iniciativa Continúe Con los años Y se logre Consolidar Como un evento Significativo Y referente En todo el continente Como ya lo es Gracias A la presencia De todos ustedes Les deseo Muchísimo éxito Y les doy Las más sentidas Gracias A todos los organizadores De este congreso A continuación Le damos la palabra Al doctor Alejandro Porter Eminente sociólogo Y estudioso De la migración En desarrollo Y la urbanización Por más de 30 años Doctor en sociología Por la universidad De Wisconsin Fue cofundador Y director Del centro de migraciones Y desarrollo De la universidad De Princeton De la que hoy Es profesor emérito Además En 1998 Se convirtió En miembro De la academia Americana de ciencias Y arte Ha presidido También La asociación Americana de sociología Y ha sido parte De la academia Nacional de ciencias En los Estados Unidos De Norteamérica El doctor Porter Ha sido también Profesor visitante Del programa De migración Internacional De la universidad De Amsterdam Y de otras Prestigiosas Casas de estudio Del mundo Sus áreas De interés Y formación Se centran En el cambio social El desarrollo La metodología De la investigación La psicología social Y la sociología política Además Las múltiples Publicaciones Del doctor Porter Incluyen Varias decenas De libros Y más de dos Centenas de artículos Y capítulos De texto Publicados Por las editoriales Y revistas De más alto impacto Internacional Además Es uno De los más Influyentes Cientistas Social En el análisis De las migraciones Internacionales Y de la sociología Económica Por ello La obra Del doctor Porter Lo ha convertido En una referencia Obligatoria En la comprensión De las migraciones Internacionales Contemporáneas Bienvenido Nuevamente Doctor Porter Y le escuchamos Bueno pues Muchísimas gracias Manuel Por la introducción Y desde luego Es un Es un gran placer Estar con ustedes Aquí Hoy día En realidad Considero Esta invitación Un honor Singular Porque Muchas veces Quienes me invitan Son miembros De mi generación En la academia Y entonces Obviamente Hay relaciones De estatus Etcétera Y nos conocemos Todos Y vamos aquí Pero esta es una Invitación espontánea De una nueva generación De científicos sociales Y debo decir Que es una Invitación Una Debo pensar Que es una Invitación Totalmente Meritocrática Y que no tiene Mucho que ver Con los vínculos Sociales Porque yo no conozco A ninguno de ustedes Así Lo espero Conocerlos mejor Cuando pase Pero no los conozco O sea que esto llegó De una parte espontánea Que me resulta Todavía Más Alagadora En llegar acá Bueno La charla Que les voy a dar A continuación Se basa En el capítulo Introductorio De mi último libro Coeditado Con Patricia Fernández Kelly Que es una Antropóloga mexicana Muy distinguida Y de gran trayectoria Y que además Es mi esposa O sea que Ayuda mucho En estas cuestiones Académicas Ya no es la No es la primera vez Que hacemos Trabajos conjuntos Entonces Porte Fernández Kelly Acaba de producir Un libro Que se llama El Estado Y las bases Voy a hacer La presentación Acá Que se basa En un estudio Comparativo De las organizaciones Que han creado Diversos colectivos Inmigrantes En los países Desarrollados Y el impacto Que esas organizaciones Tienen Tanto en la incorporación Sociopolítica De los inmigrantes A los países Donde están Sino también En iniciativas De desarrollo social Y económico En los países De origen Hasta que punto Los colectivos Inmigrantes Tienen alguna Relevancia Con respecto A los países De los cuales O sea Original El estudio Comenzó En los Estados Unidos Con proyectos Orientados Hacia la inmigración Primero mexicana Dominicana Y colombiana Después Como la metodología Funcionó Y parecía Que era posible La traspasamos A colectivos Asiáticos O sea Con estudios Sobre el El gran El gran colectivo Inmigrante Chino En Estados Unidos El indio El vietnamita Y posteriormente En conferencias Que di en Europa Pues resultó Que la academia Europea De cienes Sociales No había Comenzado A estudiar A sus colectivos Inmigrantes Sobre todo En la cuestión De sus grupos Organizados Entonces se aplicó Se aplicó Esa metodología Y yo creo Que tuvo La misma Metodología Que habíamos Usado En Estados Unidos Con estos grupos En cuatro Países Europeos Y al final Terminó El libro Que aquí Les traigo Terminó Con estudios Puntuales De dieciocho Grupos Inmigrantes En cinco Países Del mundo Desarrollado Estados Unidos Francia Holanda Bélgica Y España Y esta es una síntesis El libro Desde luego Con mucho gusto Ahora mismo Se lo cedo A la Flaxo Se lo entrego A su director Con una pequeña Contribución A la 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 Y todavía No está en castellano Pero esperemos Que esté Aunque varios De los estudios Están Sin más El estudio De la migración Y el desarrollo Se ha focalizado En las fuerzas Que llevan A las personas A emigrar Y las consecuencias De su salida La unidad De análisis Clásica En estos estudios Ha sido el individuo El migrante Individual Concebido Por la economía Neoclásica Como el decisor El El La persona Que hace las decisiones O la familia Privilegiada Por la sociología Y la escuela Que se llama Nueva economía De la migración Como La determinante Real De las decisiones De migrar Cuando se agregaban Las decisiones De los De factores Individuales O las unidades Familiares Se decía Que estas tenían Los efectos Mayores En Las perspectivas Sociales Y económicas Tanto De las Regiones Emisoras Como Las receptoras Dejado Dejado Fuera De esta De este Análisis De individuos Y familia Eran Los esfuerzos Organizativos De los Colectivos Inmigrantes Y la posibilidad De Y su posible Impacto Tanto en las áreas De recepción En el mundo Desarrollado Como en las áreas Emisoras Este foco Individualista De los estudios Sobre migración Persistió Tanto en análisis Críticos Del impacto De la migración En el desarrollo Como un síntoma Del subdesarrollo O en análisis Más optimistas Que se centraban En el papel De las remesas Como una solución Casi milagrosa A los problemas De la pobreza Y del subdesarrollo Nacional La posibilidad De que organizaciones Creadas deliberadamente Por colectivos Inmigrantes Pudieran tener Algo que ver En términos De ambas cosas La incorporación A los países Receptores Y el desarrollo Regional o nacional De los países Emisores Se omitió Por muchísimo tiempo O sea No había estudios Al respecto Curiosamente Los gobiernos Fueron más alertas Varios gobiernos Más alertas Que los académicos A lo que estaba pasando En realidad Y trataron De Iniciaron Antes del estudio De los estudios Académicos De ciencia social Sobre el tema Una multiplicidad De proyectos Colaborativamente Con las organizaciones De sus expatriados Y aún En algunos casos Creando Estas organizaciones En el exterior Cuando no existían Inicialmente Estos contactos Fueron promovidos Por el descubrimiento Del volumen Y la significación Agregada De las remesas Individuales Que como todos sabemos Tienen O sea Llegan a billones De dólares Anualmente En países Como México La India Y China Y se convirtieron En una de las fuentes Más importantes De 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 moneda dura O sea De divisas Para Para una pluralidad De países emisores Gradualmente Sin embargo Los gobiernos De varios De estos países Emisores Descubrieron La cantidad Y la diversidad Y la importancia De las iniciativas Políticas Y económicas Que habían iniciado Sus comunidades Empatriadas En el extranjero Y que iban Mucho más allá Que las remesas Individuales Para Para países Digamos Como México Como Colombia Como Marruecos Y como China Nombrando unos pocos Su población En el exterior Se convierte En un interlocutor Cada vez más importante Tanto por Como Tanto como fuente De transferencias monetarias A través de las remesas Etcétera Sino también De transferencias Tecnológicas Y de Y de posibles actores Políticos En el devenir De los países Emisores Afectando a las comunidades De origen Y hasta regiones Enteras La historia Del crecimiento De las organizaciones Inmigrantes En el exterior Y sus interacciones Con sus comunidades Autoridades locales Y gobiernos nacionales Es bastante compleja Y varía Enormemente De país a país Sobre todo Después de haber Hecho este estudio Y lo que voy a hacer Aquí es revisar Al principio Las controversias Teóricas En el cambio De la sociología Y economía Sobre la relación Entre migración Y desarrollo Que dieron lugar En cierta parte Que nos motivaron En gran parte A llevar a cabo Este estudio Empírico Comparativo En diversos países La relación Entre la migración Y el desarrollo Ha sido vista A través De las décadas Desde dos perspectivas Diametralmente Opuestas Académicos Sobre todo De los países Menos De los países En desarrollo Emisores De migración Han tendido A tener Una orientación Crítica Hacia Estos flujos Emigrantes Viéndolos Como No solo Un síntoma Del subdesarrollo Sino una causa De la perpetuación Del subdesarrollo A través del tiempo La migración Fue acusada De despoblar Regiones enteras De convertir Familias De migrantes De productores En rentistas Y de permitirle A los gobiernos De los países Emisores De escapar Sus responsabilidades Asentándolas O Básicamente Dependiendo De las contribuciones De las remesas De los migrantes Para la supervivencia De familias Y de localidades Completas La importancia Estructural De la migración Fue vista De este punto De vista No en su capacidad De cambiar Las cosas Para mejor Sino en su capacidad De perpetuar Las desigualdades Y la pobreza Existente En las áreas Emisoras Precisamente Ayudan Permitiéndoles A las élites De los países Emisores Escaparles A sus responsabilidades De cambio Poniéndolas En manos De las remesas De los migrantes Así Este tipo De esta posición Crítica Sobre la Sobre la migración Haya Sueco En una serie De declaraciones Hechas Después de conferencias Sobre el tema De la migración En varias ciudades Y localidades Del mundo En desarrollo Y de países De países Emisores De fuertes contingentes Inmigrantes Como son Marruecos Filipinas Colombia Y sobre todo México Y aquí tenemos La declaración De Cuernavaca Firmada Por una Amplia Por un amplio Número De académicos Del tercer mundo No solamente Mexicanos En 2006 Y no se las voy a leer Porque la tienen ahí Y pueden ver exactamente El tono Altamente crítico Hacia La relación Entre migración Por una parte Y desarrollo Por otra Una literatura Mientras ustedes Van leyendo La declaración De Cuernavaca Voy a referirme A una literatura Paralela Sobre el drenaje De lo que se llamó Escape de cerebros O sea, el flujo De profesionales O brain drain Que tendió a ver A enfatizar Cómo Los recursos Económicos Y tecnológicos De los países Desarrollados Penetraban Las economías Y sociedades Más débiles Del mundo En desarrollo Alterando Su orden interno Este resultado El resultado De estos procesos De desbalance Estructural Llevaba Una serie De resultados Negativos Incluyendo El comienzo De flujos Migrantes Y en el caso De la migración De profesionales El proceso Incluiría Una serie De pasos Concatenados Que a los que Me voy a referir En este momento Ahí dejo La declaración De Cuernavaca Y pasamos A este paso A este esquema Que en cierto sentido Resume Nuestro conocimiento Y nuestra Percepción De lo que Era el flujo De profesionales El escape El escape De cerebro Hasta hace Unos pocos años Básicamente De una parte Los estándares Profesionales Y de entrenamiento Se diseminan Desde los países Centrales Hasta el resto Del mundo Y son copiados Por los países Emergentes Que buscan En cierto sentido Imitar Al mundo desarrollado Los jóvenes Profesionales En medicina Ingeniería Y otras áreas Técnicas Son entrenados De acuerdo A estos estándares Y buscan Posteriormente Oportunidades Ocupacionales Que les permitan O sea Aplicar Lo que han aprendido En sus Maestrías Y doctorados Y desarrollarlos Y desarrollarlos En términos De aprender más Y desarrollar Su conocimiento Desgraciadamente Tales oportunidades Tienden a ser Escasas En las economías Locales De países Emergentes Como México Como Argentina Turquía Y otros Que pueden Entrenar Buenos profesionales En áreas Científicas Y tecnológicas Pero a menudo No emplearlos O no emplearlos De manera Remunerativa O de manera Que los estimule A seguir Adelante Y a aumentar Su conocimiento En el intermedio Las firmas De alta tecnología Y las universidades En los países avanzados Fundamentalmente Estados Unidos Comienzan a experimentar A partir de los 70 Escasez De mano de obra Calificada O sea Hay una Escasez No hay suficiente Oferta De Programadores De ingenieros Muchas veces De médicos De arquitectos Etcétera Para llenar Las demandas De una economía Que crece Que crece Enormemente Y que actualmente Ya representa 19 trillones De dólares Más o menos Más que la suma De todas las economías Europeas Juntas Y esa demanda O sea Las empresas De alta tecnología En el valle De Silicon En la ruta 128 En otros centros De alta tecnología En Norteamérica Y las universidades Y las universidades Y los gobiernos Etcétera Naturalmente Empiezan a buscar A suplementar Una mano de obra Nacional Doméstica Escasa Yendo al exterior Y yendo a buscar Precisamente Aquellos países Capaces de entrenar Esta mano de obra En estándares Altos De 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 conocimiento Y de práctica Pero no capaces De emplearlo A ese tipo De remuneración Y en ese sentido Este reclutamiento De profesionales Y técnicos En el exterior Aunado a la A la Deprivación Relativa Que sufren Los profesionales En sus países De origen Dada la escasez De oportunidades Da lugar Esa conjunción Da lugar Necesariamente Al comienzo Del flujo profesional O sea De lo que llamamos Comúnmente El drenaje De cerebros Hasta el exterior Esta Posición Negativa Hacia La Hacia los flujos Migrantes Representaba El consenso De la academia Y de los científicos De estudios Sociales Que estudian La inmigración Hasta hace pocos años Y esta es En realidad Un esquema O una teoría Altamente persuasiva De lo que ocurre En la inmigración Profesional Aunada A los flujos De mano De obra manual Pero Esa no es toda La historia Porque hay otra escuela O sea Hay una escuela Opuesta A este punto De vista Que Que tiene Que tiene Que Que plantea Una posición Más optimista Sobre la relación Que pueden tener Los flujos Migrantes Y el desarrollo Tanto regional Como nacional Buena parte De esa posición Se asocia A lo que se llama En los estudios De migración La nueva escuela Económica De new Economics La nueva economía De la migración Tal escuela Y otros Que apoyan Ese punto De vista Toman una posición Positiva Hacia las consecuencias De la migración Laboral Enfatizando Sus efectos Multiplicadores A través De las remesas Y la capacidad De superar Las consecuencias De mercados De crédito Y de mercados De futuro Imperfectos O inexistentes En las áreas De donde surgen Los migrantes El migrante Laboral Que es impulsado Por su familia A ir a Estados Unidos Por ejemplo O en el caso europeo A España A Francia Etcétera Se convierte En ese sentido En una especie De compuesto De las Del familiar Del seguro social Y de las tarjetas De crédito El migrante laboral Es la tarjeta De crédito Que todos Tenemos En la sociedad De capitalismo Avanzado Todos tenemos Acceso Instantáneo Al crédito Si ustedes Lo van a pensar A través De nuestra tarjeta Eso no existe En las áreas Expulsoras De migración En las áreas Rurales Y por tanto Las familias No tienen acceso A lo que Los productores En los productores Agrícolas En los países Desarrollados Tienen Mercados De crédito Para financiar Las cosechas Mercados De futuro Para asegurarlas Seguros Etcétera Y la estrategia Alternativa De acuerdo A esta escuela Es enviar Jóvenes O sea Miembros De la familia Al exterior Para proveer Los recursos Que de otra manera No existirían Esta es la posición Por ejemplo Que ha defendido Por varios años Mi colega En Princeton Douglas Massey Que ha calculado Que por cada Migradólar Que recibe México Por parte De sus inmigrantes Se generan Efectos multiplicadores De casi Tres dólares A través De El gasto Que las familias Hacen En el consumo Y el efecto Estimulador Que tienen Esa 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 Demanda Esa nueva demanda De consumo Que de otra manera No existiría En la economía De los países emisores Esto es lo que Massey Tiene que decir De acuerdo a esta escuela La La visión Crítica Como en la declaración De Cuernavaca Es demasiado pesimista De acuerdo a Massey Y Odell Stark En Harvard Y otros expertos Efectivamente Las remesas Si tienen Efectos multiplicadores No solamente En la inversión En aparato productivo Y tierra Sino a través Del consumo Porque el consumo El consumo De las familias Muchas veces Se surte De Y genera Y genera Demanda En áreas En áreas rurales Por tanto Esta es la visión Opuesta A la que tenemos En el otro lado De que efectivamente Las remesas Pueden Dentro de determinado Contexto Servir Y servir De apoyo A procesos De supervivencia De desarrollo A nivel local Y regional Lo mismo Más o menos Ha ocurrido En términos De las nuevas Investigaciones Sobre los efectos De la migración Altamente calificada O sea De profesionales Etcétera Esta Posición Diferente Hacia Estos flujos Hacen notar Las contribuciones Potenciales Que los inmigrantes De alta calificación Pueden hacer A sus regiones Y a sus países De origen Tanto en términos De transferencia Tecnológica Como en términos De inversión Seria De capital En la construcción En el desarrollo De compañías E instituciones Una comunidad Relativamente grande De profesionales En el exterior Tiene Por lo menos La potencialidad De ejercer Un efecto Significativo Tener un impacto Significativo En el desarrollo Científico Y tecnológico De los países De origen Y en esa forma Si esa potencialidad Se vuelve realidad La fuga De cerebros Se vuelve Recuperación De cerebros Se vuelve Lo contrario De lo que habíamos pensado O sea que La idea De que se iban Y no volvían Y que había Un escape total Empieza a adquirir Una nueva cara A través De estas investigaciones Más recientes Sobre el impacto De los inmigrantes Profesionales Antes de referirme A donde vienen Debo decir Que si uno Se pone a pensar O si ustedes Meditan Sobre el hecho La razón Por la cual Los expatriados Profesionales Se van Se van a involucrar En actividades De apoyo A sus instituciones O a sus ciudades De origen Es natura Es comprensible Además De las lealtades Nacionales Que los emigrados En general No abandonan Y del peso De la nostalgia Por lo que dejaron Atrás Está el hecho Que cuando los migrantes Profesionales Logran tener éxito En el exterior A través De lo que aprendieron En sus países De origen De lo que aprendieron En sus universidades De origen En sus institutos Tecnológicos De origen Etcétera Es natural Que ese éxito Lo traten De compartir O sea De hacer Una contribución Filantrópica O de transferencia Tecnológica O de transferencia De recursos A los lugares De donde De donde Surgieron Profesionales Que han llegado A ser empresarios Exitosos En lugares Como Silicon Valley Pueden ir más allá Como podemos Contatar Hemos podido Contatar En ejemplos En la China La India Israel Ir Y efectivamente Crear universidades O sea Apoyar El desarrollo De esos institutos Técnicos En sus países De origen La literatura Sobre Flujos Inmigrantes Recientes Y sobre todo El área De flujos De profesionales Tiende a apoyar Este tipo De conclusión Los casos De China De India Y de Israel Demuestran Como el surgimiento De comunidades Significativas Despatriados Profesionales De científicos Ingenieros No necesariamente Significó El vaciamiento De las instituciones De educación Y de entrenamiento En estos campos En los países De origen Sino por el contrario Las energizaron Llevando Creando Una especie De denso Tráfico De información Y de intercambio Entre las comunidades Que estaban aquí Y las que estaban En el exterior O sea De intercambio De conocimientos Y de Ideas Y de recursos Analiza Axenian Profesora De la Universidad De Stanford Que ha llevado A cabo estudios Muy Detallados Sobre este tema De los recursos Del regreso De profesionales Científicos Y técnicos A sus países De origen Hace ver Como El surgimiento De polos De tecnología Avanzada Como Bangalore En la India Hiderabat En India Shanghai En la China Tel Aviv En Israel No son Comprensibles Y no se pueden No se pueden Entender Si no Fuese Por la contribución De sus comunidades Empatriadas En el exterior Y fundamentalmente En Estados Unidos No habría Hiderabat No habría Polos de alta Tecnología En la India En este momento Sin el valle De Silicon Y sin El intercambio Entre esa comunidad Empatriada Muy fuerte De los indios Y de los Profesionales indios Y sus áreas De origen Y lo mismo Ocurre En el caso De China Al cual me voy A referir Posteriormente Así que tenemos Dos puntos de vista Tenemos dos escuelas Altamente persuasivas Una en contra Y otra a favor Ambas con su literatura Y sus argumentos Teóricos Y empíricos Y el problema Es cómo resolvemos Esto O sea Cómo resolvemos La contradicción Entre la declaración De Cuernavaca Y la declaración De Mase Y la nueva economía De la migración Cómo resolvemos Esta cuestión Para empezar A tratar De elucidar Este Este dilema Entre ambos Conviene decir Que una diferencia Importante Entre ambas Posiciones teóricas Tiene que ver Con el hecho De que la escuela Más negativa Sobre el impacto De la migración En el desarrollo Tiende a enfatizar Los desplazamientos Permanentes O sea De la salida Permanente De tanto De trabajadores Manuales Como de profesionales De sus países De origen Mientras que Las escuelas Las escuelas Más optimistas Se focalizan En el retorno O sea Se focalizan En el hecho De que las migraciones No son No van solamente En una dirección Sino a menudo Regresan Que hay una Cierta Circularidad A corto O a largo plazo En estos flujos Y esta circularidad Hace que Las comunidades Migrantes Puedan tener efectos Que no son los efectos Simplemente De despoblación Vaciamiento O Abandono De los lugares Donde dejaron Las remesas Familiares Como las transferencias De tecnología Y las inversiones Empresariales Son todas formas De crear Un flujo De retorno Un flujo De retorno Que puede ser A menudo En beneficio De los individuos Y de las comunidades Que se quedaron Atrás Puesto de una forma Diferente La migración Permanente Puede Despoblar Las áreas De Emisoras Y debilitar Sus estructuras Productivas Por otra parte Los flujos Cíclicos Tienen el potencial Por lo menos De transferir Recursos monetarios Conocimiento Y eventualmente Llevando al retorno De los propios inmigrantes Si estas transferencias Tienen éxito Y pueden tener Efectos Positivos Sobre el desarrollo Tanto a nivel local Como son los trabajadores manuales Como mucho más A nivel nacional Cuando se trata De transferencias De conocimiento Y de tecnología E inversiones De alta tecnología Como ha ocurrido Con varios países Emisores Aquí entramos A por qué El concepto De transnacionalismo Que se ha vuelto Bastante popular En todo El estudio De la inmigración Es importante El concepto De transnacionalismo Es importante Porque se acuña Para dar Forma Al hallazgo Empírico De que los inmigrantes No solamente Se van Que la historia Clásica De la inmigración De que era Una especie De escape Unilinear De la miseria Y la escasez Y aquellos Que lograban Inmigrar Habían escapado De aquellos Y que no volvían más No es Empíricamente Sustentable Los inmigrantes Siempre regresan Siempre mantienen Contacto Con sus familias Con sus comunidades De origen Y en el caso De los profesionales Con las entidades Académicas A menudo Que en las que Se entrenaron Contrariamente A los postulados De teorías En la inmigración Clásica Sobre todo En Norteamérica Que miraban Las migraciones Como un flujo Unidireccional De escape A la miseria Los estudios Ampéricos Nos muestran Una realidad Diferente La mayoría De los inmigrantes Mantienen Estos contactos Regulares Con sus familias Y comunidades De origen Y una minoría Es todavía una minoría Pero significativa Se dedica Y se compromete A llevar a cabo Actividades En el campo económico Social y político Tratando de beneficiar Y modificar Las condiciones De escasez O de atraso Económico En sus lugares De origen El significado Entonces De la perspectiva Transnacional Es que se enfatiza La circularidad De los flujos Migrantes Y las varias formas Que puede asumir Por tanto Se constituye En una especie De marco teórico Adecuado En el cual Enganchar Los nuevos conocimientos Que nos proporciona La nueva escuela La nueva escuela De la migración Económica La nueva escuela De la De la nueva economía Y los análisis De Los transferencias De tecnología Avanzada Por parte De comunidades De expatriados La literatura Empírica Reciente Sobre Este fenómeno De la Transnacionalidad Inmigrante De estos flujos De regreso Descubren Un hecho Adicional Que es bien Importante Y es que Las transferencias Que son Que de verdad Que son Contribuyen Seriamente Al desarrollo Regional O nacional De los países De origen Son llevadas a cabo Por organizaciones No por individuos El Migrante Individual Rara vez Dispone De los recursos O el tiempo Para Para llevar A ser más Que enviar Remesas A su familia O sea Pocas veces Puede Comprometerse Con un proyecto De desarrollo Local Regional O mucho menos Nacional Son las organizaciones De los migrantes Que van Desde las pequeñas Comités De oriundos Creados Por Cientos De Miles De mexicanos En Estados Unidos Para tratar De llevar a cabo De mejorar Las condiciones En sus comunidades De origen A las federaciones De estos comités De oriundos Por estados Que se convierten En interlocutores Importantes De las autoridades Políticas De los estados De origen Como Zacatecas Guanajuato Jalisco Etcétera Con sus federaciones De comités De pueblos En varias regiones Norteamericanas Hasta las fuertes Organizaciones De profesionales De médicos De ingenieros Que se agrupan Por Por su Por su Profesión Y por su lugar En áreas De migración En Norteamérica Como Nueva Inglaterra Washington California Chicago Etcétera En el caso De la inmigración Profesional China La inmigración Profesional Filipina Y la India Estos flujos Se han sido Bautizados Como una especie De globalización Desde abajo Que en cierto sentido Se contrarresta Y neutraliza O trata de neutralizar La globalización Desde arriba Que llevan a cabo Las multinacionales Y los grandes bancos Y las grandes empresas Este es un proceso Que surge Desde abajo Desde parte De las iniciativas Propias Espontáneas De los inmigrantes Tanto inmigrantes De entrenamiento Capacidad Y recursos Más modestos Como son los inmigrantes De áreas rurales Que vienen de México O de América Central O de Marruecos En el caso europeo O a los inmigrantes Profesionales Con mayor capacidad De transferencia Tecnológica Y de inversiones De capital En los países De origen Para sintetizar La discusión Hasta ahora Y tratar de ponerlo Más o menos En el lugar Para antes de ir Más allá Para sintetizar Se puede decir Se puede decir así La posición negativa Sobre los efectos De la migración En los países De origen Y en las regiones De origen Se basa Fundamentalmente En el supuesto De su permanencia En el tiempo Una idea Del no retorno Los estudios Más recientes Sobre la migración Y el transnacionalismo Tienden a Acentuar Una visión Algo más positiva Sobre el impacto De los flujos circulares Incluyendo No solamente El retorno De los inmigrantes Sino las transferencias Económicas Y de conocimiento Que pueden realizar El concepto De transnacionalismo Le da forma teórica A estos hallazgos Más recientes Y aunque El foco De esta literatura Se ha centrado Todavía hasta recientemente En las actividades De los individuos Y las familias No hay duda Que las contribuciones Filantrópicas Y con capacidad De desarrollo Mayores La llevan a cabo Organizaciones Organizaciones De patriados Más que Inmigrantes El libro Que ahora está En poder Del profesor Valdés Que tenemos aquí Simplemente Le presenta Toda la información Empírica Que tenemos En todos estos países Acerca De esta dinámica De grupos Inmigrantes Que van Desde los mexicanos En Estados Unidos Hasta Hasta los inmigrantes De Surinam En Holanda Hay una gran variación En esto Y para El segundo tema Que quería tocar Con ustedes Porque el libro Se llama El Estado Y las bases Y hasta ahora Lo único que me he referido Es a las bases O sea A los inmigrantes Tanto profesionales Pero no he dicho Nada del Estado Que tiene que ver El Estado Con esta dinámica De los grupos Migrantes En el exterior Tiene que ver Fundamentalmente Que si Como una forma De Una forma clave De globalización Desde abajo Las actividades Individuales Y colectivas De los grupos Inmigrantes No podían Sino llamar La atención De los grupos Dominantes Desde arriba Alguna vez Tenían que darse cuenta De lo que estaba pasando Y en ese sentido De tratar De incidir Sobre eso O sea Los actores De arriba Son desde luego Los actores Que tienen poder Los actores A nivel De los estados Nacionales Y en el caso De los estados Emisores Lo primero Que les llamó La atención Fue la remesa Al principio No le prestaba Mucha atención Pero el descubrimiento Del tamaño De las remesas De su durabilidad En el tiempo De su contribución En términos De recursos De divisas Etcétera Continuando No podía dejar De no llamar La atención Los billones De dólares Que se transfieren Anualmente Desde Norteamérica Europa A los países Emisores Mi colega Y ex estudiante Luis Guarnizo De la Universidad De California En un artículo Excelente Hace notar La ironía De que las Modestas Contribuciones De migrantes Pobres Que van a trabajar En las cosechas O en la construcción En el exterior Y que mandan 100, 200, 300 dólares Para mantener A su familia Estas contribuciones Son agregadas Y contabilizadas Por las casas Por las casas Financieras De las ciudades Centrales Como Nueva York Y Londres Y los magos Financieros Que controlan Nuestro mundo Contabilizadas En el agregado Medidas Y con capacidad Incluso De servir De colaterales A préstamos A los países Emisores Porque como son Tan grandes Y tan predecibles De año a año Los flujos Las remesas Se convierten En colaterales Garantía De Los préstamos Que le puede hacer El Fondo Monetario Internacional O A la agencia De desarrollo De diversos países A países Como El Salvador Como República Dominicana Etcétera ¿Quién les iba a decir A estos inmigrantes Que venían En defensa De su familia Etcétera Que iban a ser Tan estructuralmente Importantes Cuando se agregaba Sus tamaños O sea Que la remisa Fue lo que primero Llamó la atención Y naturalmente Los estados Se movilizaron Para tratar De perpetuar Que continuaran El tiempo De que duraran Y que siguieran Eso era Cuando se descubrió Lo importante Que eran Y después El Banco Mundial Entró en el juego Con toda una serie De esquemas Para convertir A las remesas En remesas productivas A través de la inversión Como si los migrantes Fueran Fueran solamente Enviar Cuando tenían que Simplemente Mantener a su familia Y muchos de esos Esquemas Estaban inventados Por las agencias Internacionales En Washington Nunca fueron A ningún lado Esa es la verdad Pero Daban Señalaban Lo importante Que es en el mundo Actual O sea El Banco Mundial Tiene Enormes reportes Cada año Sobre el tamaño De las remesas A países como México Como la India Como la Filipina Están En términos De datos Hay muchísimos Sobre eso Pero después Entraron Las organizaciones De la diáspora De los expatriados Comenzaron A llamar La atención De oficiales De los estados De los países Emisores Y lo hicieron Por dos razones Primero Cuando las actividades Cívicas Y filantrópicas De estos comités De comités Y oriundos Hasta organizaciones Profesionales Chinas Empezaron A notarse Los gobiernos Comenzaron a verlos Como socios potenciales En programas De desarrollo A nivel local O regional Y también Socios potenciales Que promover Pero también Que controlar O sea Que canalizar En términos De las prioridades De los gobiernos Emisores No solamente De los grupos A que promueven Esta globalización Desde abajo Segundo Los gobiernos Que empezaron A interesarse En establecer Una interlocución O diálogo Con sus comunidades En el exterior No podían hablar Con individuos Aislados No era Juan, María O Pedro Con que podía hablar Un oficial del estado Tenían que hablar Con representantes De organizaciones O sea Tienen que ser Las organizaciones Las que se convierten En interlocutores De los estados Tanto a nivel Nacional Como regional Y adquieren Importancia Como tal O sea Que en este caso Es común En estos días En estos días Que corre Que el gobernador De un estado De México Como Zacatecas O Guanajuato Vaya a Los Ángeles A entrevistarse Con el presidente De la federación De los comités De oriundos De ahí Eso ya no es noticia Pero es la organización Son las organizaciones No los individuos Y en este caso Las organizaciones Creadas en el exterior Empiezan a A tomar un papel Muy importante En todo esto La entrada De las agencias estatales En el campo De la transnacionalidad Modificó este campo Profundamente Lo que eran Anteriormente Iniciativas Espontáneas De grupos Inmigrantes Por tratar De ayudar A sus regiones A sus localidades Etcétera Se convierte En una especie De rejuego De negociado Entre las organizaciones Y las agencias Del estado Tratando cada uno De promover Sus propios intereses Etcétera Y ya es un campo Distinto Al que existía Inicialmente Cuando era Una serie De iniciativas Espontáneas Desde las bases Desde abajo Es conveniente Notar En este momento Que un buen Número De gobiernos De los países Emisores Han cambiado Radicalmente Su forma De ver A sus comunidades En el exterior En México Hasta no hace mucho A los inmigrantes Se les veía Despectivamente O sea Se habían ido Era gente Que abandonaron El proyecto De desarrollo Nacional Eran como Ustedes Los mexicanos Que están aquí En la audiencia Bien conocen Pochos En términos Despectivos Se fueron En el caso De China Era peor O sea Los chinos Del exterior De la diapos Overseas Chinese Eran traidores Al proyecto De desarrollo De la China Comunista Y eran vistos Como posibles Espías Etcétera Era una visión Muy negativa Solamente En las últimas Dos décadas Ha habido La posición De los gobiernos Ha dado Un cambio Radical Diametralmente De 180 grados En que En que El gobierno Comenzando Con Antes de Vicente Fox En el caso Mexicano Antes todavía Pero con Vicente Fox Ya se da Una visión Muy positiva Del impacto Que puede tener La comunidad De mexicanos En el exterior Concentrada En Estados Unidos En proceso De desarrollo Nacional Y regional En México Y a promover Entidades Como el Instituto De mexicanos En el exterior Y donde El gobierno De la China Da una vuelta Radical Y declara Que las comunidades Chinas En el exterior Que es La comunidad De expatriados Más grande En el mundo Son 50 millones Son aliados Integrales Del proyecto Nacional De desarrollo En China Y que pueden serlo Desde el exterior No tienen que volver A eso Y crean Una Enorme Estructura De agencias Pagadas Por el Estado Chino A nivel Nacional Provincial Y local Para interactuar Con sus comunidades En el exterior Que son O sea Agencias Con Funcionarios A todos los niveles El Partido Comunista Chino Hace lo mismo A varios niveles Las agencias Estatales Se llaman Xiaoban Y hay Xiaoban A nivel A nivel De Beijing Y de todas Las capitales Provinciales Y Xiaoban A nivel local Y las Las de las Del Partido Comunista Se llaman Xiaolian Y están También A todos los niveles La monarquía Marroquí Por mucho tiempo Trató De De impedir Que sus Inmigrantes Se asimilaran A Europa Y tratando De controlarlos Políticamente En parte Para controlar Su disidencia Y en parte Para mantener El flujo De remesas A través De impedir La asimilación Solamente Recientemente Se ha plegado El gobierno Marroquí A lo que es La El flujo O sea La tendencia Nacional De los países Emisores Cooperando Con sus Diásporas Con su comunidad En el exterior Concentrada En Francia Y en Holanda Y Alemania Y llevando a cabo Proyectos Cooperativos México Tiene un papel De vanguardia Junto con China En esta En esta idea De interactuar Y participar Activamente Con su comunidad En el exterior Hay actualmente Alrededor de 12 millones De mexicanos En el exterior Concentrados En Estados Unidos Fundamentalmente Y Casi 38 millones De población De origen mexicano En Estados Unidos 38 millones Es una población Bastante grande O sea Es más Un décimo De la población No es insignificante Y entre otras El gobierno El gobierno Mexicano Ha implementado Lo que se llama El 3x1 Que es una iniciativa Que lleva a cabo La Secretaría Relaciones Exteriores Por la cual Cada dólar Que contribuyen Las organizaciones Migrantes En el exterior Para proyectos De desarrollo A nivel local Regional Etcétera Es suplementado Por un dólar A nivel federal Un dólar Por el estado Beneficiario Y un dólar Por la municipalidad Triplicando Cuadruplicando El impacto De desarrollo Que pueden tener Estas iniciativas Desde el exterior Y en la actualidad De acuerdo Al reporte Sobre México Que aparece En el libro El 3x1 Es el canal Decisivo Vital A través del cual La filantropía Desde el exterior Y los proyectos Organizacionales De las comunidades En el exterior Ocurren En el caso Chino El impacto De la migración Es mucho más fuerte Porque la migración Es más grande Y contiene Un elemento Profesional Mucho más grande En términos De Y estas Las contribuciones De los migrantes Chinos A su país De origen Han financiado De todo Desde proyectos De tuberías De agua A nivel municipal Hasta Universidades Enteras O sea Hemos visto Universidades Enteras En el sur De China Construidas Con Las contribuciones De sus organizaciones Migrantes En el exterior No hay Contrapartidas En la sociedad Civil China Con respecto A eso Porque es un País de partido Único Y el gobierno Y el partido Comunista No lo permiten O sea No hay Contrapartidas A la sociedad Civil Por parte De las organizaciones Chinas En el exterior Sino Sus interlocutores Son estas agencias A las que me he referido Tanto a nivel Del gobierno Como a nivel Del partido Otros países Emisores No están En la Imposición De implementar Este Esta Iniciativas Proactivas Con respecto A sus comunidades En el exterior Debido Quizás A la escasez De sus recursos O quizás A las sospechas Sobre sus comunidades Expatriadas Por ejemplo El gobierno Vietnamita No puede Implementar Esto Dada la resistencia De la gran Comunidad Vietnamita Concentrada En Estados Unidos En Francia Y de primera Generación A colaborar Con un gobierno Comunista Como son Refugiados Políticos Etcétera Pues no Hay una especie De transnación Algo que podría Amarse Un transnacionalismo Bloqueado No puede haber Este tipo De contactos Porque Ni el gobierno Permite Las iniciativas De los vietnamitas De primera generación En el país Ni estos quieren Colaborar Con el gobierno Entonces lo que Lo que ha ocurrido Es que el estado Vietnamita Ha actuado Muy proactivamente Con respecto A la segunda generación A los hijos De inmigrantes O sea Tratando de persuadirlos Como los hijos De inmigrantes No tienen Tanta No tienen Tanto bagaje De escape Político Etcétera Sino que Se han asimilado A Estados Unidos Pero tienen Cierta nostalgia Y deseos De establecer contacto Con el país Receptor Ahí fue el gobierno Vietnamita A desarrollar Actividades De Transnacionales No tanto Con la primera Generación De refugiados Políticos Como Con Segunda Generación Países más Débiles Han tratado También De Mantener El flujo De remesas Y compensar De alguna manera Por su ausencia De recursos A través De De gestos Simbólicos El gesto Simbólico Prototípico En este caso Es la doble ciudadanía La doble ciudadanía Debe ser vista Como una especie De concesión Simbólica A Las comunidades En el exterior Es patriarca Sobre todo Por países Que no pueden Dar más Que no pueden Hacer un 3x1 Que no pueden Tener Este tipo De burocracia Que tiene El gobierno Chino Y Entonces Hay recursos Simbólicos Como conceder La doble nacionalidad Usted puede Hacerse ciudadano Norteamericano O francés Y todavía No pierde La ciudadanía Del país De origen Y posteriormente El derecho Al voto En el exterior Que es otra Concesión simbólica Muy importante Por parte De las organizaciones Aunque hasta ahora Hay muy pocos Votos del exterior Que tengan impacto En las elecciones Nacionales Pero los tendrán Esto no se ha acabado Aquí O sea Esto va a haber Va a haber mucho más Esta Este esquemita Presenta Las diferentes Orientaciones De los países De los países Emisores Con respecto A A sus A sus A sus comunidades En el exterior Aquellos que Que apoyan Activamente Las iniciativas Transnacionales De sus expatriados Como son China Corea del Sur Vietnam México Y hasta El Salvador Y aquellos que no las apoyan Como son El gobierno Indio A nivel federal No estatal Pero a nivel federal El Pakistán Surinam Colombia República Dominicana Y el Perú Porque no tienen Los recursos Para hacerlo Y por otra parte En las filas Aquellos que no Aceptan La doble ciudadanía Ni el doble voto Que van desde La India Hasta la China No aceptan La doble ciudadanía Todavía O aquellos Que los han aceptado Ampliamente Donde figuran La mayoría De los países Latinoamericanos O sea Colombia República Dominicana Perú México Y El Salvador Manuel ¿Cómo andamos De tiempo? Todavía nos quedamos Unos minutos Unos minutos Porque Me quería referir A algo que quizás Sea de menos Interés acá Bueno No sea tan relevante Pero que son La actitud O sea La participación De los estados Receptores O sea Del estado De los países A los cuales Van los flujos De migrados Hasta hace poco Hasta hace poco No se tocaba El tema Ni se estudiaba El tema Porque todo El estudio Sobre las actividades De los inmigrantes A nivel transnacional Se centraba En los Estados Unidos En Norteamérica Hasta ahora Se hicieron estos estudios Y otros así Que también Todos eran estudios Sobre las comunidades En Norteamérica Y lo que ocurre Es que el estado Norteamericano Siempre ha adoptado Una actitud Muy laissez-faire Con respecto A las actividades O a las iniciativas De los inmigrantes Estados Unidos No se mete Los consulados Chinos Pueden hacer Lo que quieran Y organizar A sus A sus profesionales No se mete Hay 55 consulados Mexicanos Haciendo toda serie De cosas Para mantener La lealtad Y la actividad De sus países Estados Unidos No se mete Incluso Coopera Con las Las plazas Comunitarias Y las ventanillas Que han creado Los consulados Mexicanos Que han adoptado Una actitud En los últimos años Realmente proactiva Con respecto A la comunidad En el exterior A los expatriados Pero Estados Unidos No participa No interfiere A pesar de las declaraciones De Donald Trump Y de toda la cuestión Del muro Etcétera En realidad No pasa nada No pasa nada Y uno podría pensar Sobre todo En el caso chino Que es el adversario Más mayor Que puede tener Estados Unidos Podría haber Alguna preocupación Acerca de las actividades De los grandes consulados Chinos No pasa No hay eso Y por tanto El papel Del país Del país Receptor Del estado Del país Receptor No se había estudiado Anteriormente Cuando llegamos A Europa La situación Cambia En Europa Los estados De estos países De De Welfare Son muy distintos Todos estos Los estados europeos Han tratado De De Participar Y de Incorporar A sus grupos Inmigrantes En una especie De diálogo O interlocución Con ellos Para mantener Esta Para saber Qué es lo que está Ocurriendo Y mantener Estos vínculos Buena parte De esta interlocución Desarrollo Por parte de Francia España Etcétera Se orienta O se basa En un concepto Muy popular En los círculos De política Desarrollista En Europa Que es el concepto De co-desarrollo Que quiere decir El concepto De co-desarrollo Cooperación Por parte De los países Receptores Con los emisores Para mejorar Las condiciones En los países Emisores Y además Prevenir Que haya Más flujos Migratorios O sea Pues la idea Es que si Se mejoran Las condiciones En los países Emisores Con Marruecos Etcétera Va a haber Menos Motivación Para migrar Eso no pasa O sea Ha sido un fracaso Tremendo En términos De proyectos De co-desarrollo Pero por lo menos Esto significa Que los gobiernos Nacionales Y regionales De España De Francia Etcétera Han no solamente Entrado En un diálogo Muy activo Con las comunidades Inmigrantes Sino que Han auspiciado Y han transferido Fondos Dentro del marco Del co-desarrollo A organizaciones De inmigrantes En su contexto Y eso es interesante Porque por una parte Esa transferencia De recursos Puede ayudar A las iniciativas De los migrantes Y de sus organizaciones A implementar proyectos En sus regiones O países De origen Pero se da el caso Y aquí está El hecho De los efectos Inesperados Que nosotros Tanto enfatizamos En el campo De la sociología Económica Se da el caso Que a menudo Ocurre que cuando El gobierno nacional De un determinado País Como España Francia Holanda Identifica A determinada Organización Como los interlocutores Válidos Para llevar a cabo Esta transferencia Esa organización Se separa Completamente De las que no No llegaron A obtener Esa interlocución O sea De las que no Entonces se da Una pelea Campal Entre organizaciones Colombianas En España O peruanas Etcétera Para ver Quien tiene el oído De la comunidad De Madrid O del gobierno Para obtener La transferencia De recursos Y aquello Y puede haber El peligro En esto De que las Organizaciones Inmigrantes Receptoras De tales recursos Se conviertan En una especie De nueva Capa Burocrática De funcionarios Migrantes Que tratan De convertirse En interlocutores No solamente De las autoridades Del país Receptor Sino también Del país Emisor Y financiado Por la Contribución A la caridad Bien intencionado Del gobierno De España Francia Etcétera O sea Que podemos ver Que ese vicio De la burocratización Se lleva a cabo Puede crear Organizaciones Que se fortalecen Y fortalecen Más la situación Personal De sus funcionarios A medida Que más se separan De las comunidades Reales Y de proyectos De desarrollo Nacional Hay por lo menos Ese peligro Y eso es interesante Verlo Que se da La ironía De que aquellos Países Que han tenido Han querido Tener Mayor interlocución Y mayor participación En el co-desarrollo A menudo Terminan por producir Exactamente Lo contrario O sea Mucho menos Influencia En actividades De desarrollo A nivel Que las que tienen Que las que tienen Las comunidades mexicanas Por ejemplo Y las federaciones mexicanas Que no tienen apoyo Para nada Del gobierno Norteamérica Bueno Para concluir El viejo debate Sobre la migración Y el desarrollo Puede verse Como ya superado No solamente Por la proliferación De las De las Contribuciones De los inmigrantes Y sus actividades Filantrópicas Sino por la entrada De los gobiernos A este campo Que ha generado Una serie De energías Posibilidades Y dinámicas Nuevas Que no se percibía En el pasado Y muy novedoso Para Esta tipología Que presento aquí Es simplemente Para concluir El hecho De la conclusión Del hecho De que El estado Del conocimiento Actual Tiende a favorecer Las contribuciones Desarrollistas De los flujos Cíclicos Ya sea A corto Largo plazo Tanto de trabajadores Manuales Como profesionales Y a ver En los flujos Permanentes Algo que Realmente Se Puede tener Efectos Muy Muy Negativos Programas Como el 3x1 En México Y aquellos Que patrocina El gobierno Chino Ciertamente Tienen Impactos Multinacionales Muy importantes A través De la contribución De los recursos Del país Receptor Pero también Pueden Restringir El campo De acción De las organizaciones Inmigrantes Ese es el otro El otro Aspecto De la cuestión La capacidad De las organizaciones Inmigrantes En virtud De encontrarse Fuera del país Para promover La amplitud Democrática Y la apertura Democrática En los países De origen Puede verse Limitada Precisamente Por la capacidad De captación De los gobiernos De los países Emisores Especialmente En China O sea Por una parte Las contribuciones Y la cooperación Entre el gobierno Chino Y su gran Diáspora En el exterior Multiplica Las posibilidades De desarrollo De transferencia Tecnológica Y económica Hacia El país Pero por otra parte Restringe El campo De acción Política Que pueden tener Las organizaciones Chinas En el exterior En este momento La fuerte actividad China Con respecto A sus diásporas Tiene como fin No generar Recursos económicos La China Ya no los necesita No necesita Están remesas Lo que necesita China En este momento Y es lo que trata De hacer el gobierno Chino Con respecto A su comunidad En el exterior Es Primero Promover Las transferencias Tecnológicas Continuar La transferencia De conocimiento De alta tecnología Y después Mantener La buena imagen Del país Mantener La buena imagen Que no le salgan Protestas Por ahí Por parte De chinos Emigrados Mantener La buena imagen Eso tiende Este efecto Que es otro De los efectos Inesperados De la cuestión En todo caso Y para concluir Lo que observamos Actualmente Es una especie De pugna Entre actores Populares Que buscan A través De iniciativas Múltiples Superar Las restricciones Impuestas sobre ellos Por la globalización Desde arriba Y la reacción De los poderes Políticos Y económicos Dominantes Buscando Controlar Las iniciativas Populares Y guiarlas De acuerdo A sus propias Prioridades Y sus propios Intereses Lo que va a ocurrir En el futuro Nadie sabe Pero creo Que este es Un campo Altamente dinámico Altamente fluido Y merecedor De nuestra atención Dado el hecho De que a partir De ahora Y en base A lo que sabemos No es posible Estudiar O planear Para el desarrollo Nacional Sin tener en cuenta La inmigración Y las comunidades De expatriados Y su posible Contribución Muchas gracias Gracias Por su conferencia Doctor Porte Vamos ahora A abrir Una ronda De preguntas Y a pedirle Que sean Puntuales Esas preguntas Gracias Soy Pedro Conte Trabajo En comunicación Aquí en el plazo Y le quería preguntar Sobre las distintas Migraciones Que hay en América Latina Por ejemplo Los bolivianos En Brasil Y en Argentina Los paraguayos En Brasil Y en Argentina Los nicaragüenses En Costa Rica Y sobre todo Los haitianos En República Dominicana ¿Cómo cuadran Estas migraciones Que tienen Que son tan distintas Entre sí Dentro del discurso Que usted acaba De hacer Muchas gracias Mi pregunta es ¿Qué tanto Los incentivos Del CONACY Han logrado O evitado La fuga De cerebros Y este Si tiene Alguna La migración De México A Estados Unidos O sea Algo más Gracias La perspectiva Actual Gracias En su opinión ¿Cómo va a influir Esta situación Reciente De los refugiados Si impactará En la migración Y en las políticas Sobre todo En Europa Gracias Bueno Las migraciones Dentro de América Latina No se han estudiado Tanto desde el punto De vista De la transnacionalidad Como debían haber sido Pero obviamente Que podemos anticipar Lo mismo Que haya El mismo punto general De que los migrantes No se van Para no regresar Sino que mantienen Se mantienen Contactos muy fluidos Ocurre En las migraciones Dentro del continente Obviamente Que las transferencias Son más modestas O sea Cuando hay Flujos de bolivianos Argentinos Uno no va a esperar Un gran Retorno De transferencias De alta tecnología Hacia Bolivia O uno va a esperar Retornos De En el caso De las migraciones Haitianas A República Que se han estudiado En gran detalle Porque gran parte De la academia Dominicana En términos De ciencia social Se dedica a estudiar La migración La migración Haitiana Por tanto Estos son Flujos importantes Pero obviamente Que en términos De su potencial De desarrollo A nivel nacional De cambios estructurales No son comparables A los que me he referido En términos de tamaño Y capacidad De transferencia Tecnológica Sin embargo Aprovecho su pregunta Para decir Que Para recordar Un aspecto importante Para que Las comunidades En el exterior Sobre todo Las de Las de Profesionales Empresarios Etcétera Puedan llevar a cabo Contribuciones Realmente importantes Al desarrollo Nacional De los países Emisores Tiene que haber Una Un Tiene que haber Un Un marco Institucional Donde llegar O sea Tiene que haber Algo Donde puedan Recibirse Esas transferencias De tecnología O de inversión Si no hay Un marco Predecible En términos De De ciertas Garantías De De A las inversiones De capital Por ejemplo O un marco Donde De diálogo Con entidades Científicas O tecnológicas Del país Emisor No hay Posibilidades Por parte De profesionales En el exterior Para llevar A cabo Este tipo De transferencias De importancia Estructural Más allá De la pura Filantropía Familiar Por ejemplo En el caso De Haití La estructura La infraestructura Científica Educacional Y tecnológica Del país Es tan débil Que es imposible A cualquier Profesional Haitiano Que haya emigrado Etcétera Llevar a cabo Un diálogo Sostenido Con Y una Contribución Porque no hay Infraestructura Capaz de recibir Este tipo De contribuciones Es algo Es algo Muy parecido A lo que Ocurre Con las Comunidades En exterior De varios Países Africanos El hecho De que La India China Etcétera Puedan Se hayan Beneficiado Tanto De sus Comunidades De científicos Y profesional Exterior Tiene que ver Con el hecho De que Existe Un marco Institucional Dentro Del país Emisor Capaz de Recibir Esta Iniciativa La pregunta Sobre el Conacyt Se la agradezco Creo que Es bien importante El Conacyt Conozco En parte Porque me lo han Dicho Recientemente Que Tiene una serie De programas Para incentivar El regreso De los Profesionales Mexicanos Y permitirles Su asentamiento En el país Etcétera Eso es Vale la pena Hacerlo Eso es meritorio Pero yo diría Que esa es una Esa es una Posición Un poco pasada De moda Ya La idea Porque En el pasado Inspirado Fundamentalmente En la idea De la fuga De cerebro Una serie De países Emisores Trataron De promover Estos programas De repatriar A sus profesionales En general No tienen Mucho éxito Porque es difícil Competir O sea Con las condiciones De trabajo Y con las remuneraciones A las que acceden Los inmigrantes Profesionales Que van al exterior Y en ese sentido No van a tener Gran éxito En términos De modificar El panorama La innovación La innovación En este caso Y yo creo Que el país Precisamente El país Que se dio cuenta Primero De lo que había Que hacer Y que lo ha implementado Bastante bien Ha sido la China Es el descubrir Y este es muy importante Que no es necesario Que retornen Permanentemente Es suficiente Que haya Un intercambio Continuo Y un interés En las instituciones Y en el desarrollo De las ciudades Y regiones De las cuales salieron Desde el punto de vista De las organizaciones Del Estado chino En la actualidad No es tan importante Que sus profesionales En el exterior Regresen Permanentemente A menudo Es mejor Que se queden Porque si se quedan Pueden continuar Transferiendo Tecnologías Y continuar Participando En este diálogo Más que simplemente O sea Que la visión Nacionalista De repatriar O la visión De que El profesional Que se va Se fue No es necesariamente El caso Y lo que habría Que motivar Es este intercambio Fluido Es estas contribuciones Habría que incentivar A los muchos Profesionales Yo diría En el caso mexicano Un contingente Bastante grande De profesionales Que no se nota Porque se Lo sepulta La enorme Migración laboral Pero hay Miles de profesionales Lo que habría Que incentivar Es precisamente Este intercambio Continuo Y las facilidades De contribuir En términos De sus conocimientos Y de sus aportaciones A Tecnológicas Etcétera Al desarrollo De las instituciones De los países De las regiones Y de las universidades Que los educaron En el principio O sea Que esto es una Es algo que hemos aprendido En años recientes Que va más allá De lo que era La visión convencional De la fuga De cerebro Y sobre los refugiados Los refugiados Del Medio Oriente Eso es una Eso tiene mucho Eso no se sabe Todavía lo que va a pasar El flujo Es demasiado Reciente Y su impacto En países Como Alemania Está por verse Así que yo no me atrevería En este momento A decir Qué efectos Iban a tener Porque me voy a equivocar Como siempre Como siempre me equivoco Cuando empiezo A hacer Especulaciones Sobre algo Que no sé Lo único Que es posible Decir Es que Los refugiados De Siria Etcétera Que ahora Están llegando A Europa No se van A olvidar De su país Emisor O sea Eso es Segundo Que no van A simplemente A escapar Y no volver Sino que va a haber Un diálogo Y una Y una nueva forma Digamos De transnacionalismo A partir Depende de lo que ocurra En los países Emisores Que en este momento Son países En disolución Y con los cuales No se puede hacer Gran cosa Pero No hay que Dudar Que las comunidades Emergentes De Sirios En Alemania En Suecia Etcétera No se van a quedar Solamente allí Sino que Se van a generar Vínculos Y diálogos Con las poblaciones Que quedaron atrás Mi nombre es José Manuel Álvarez Soy de Michoacán El principal estado De los sectores De las mesas Este país Es de CEDE Mi pregunta Va En caminada Hay un anuario De migración Que hace la fundación Bancomer cada año En colaboraciones Con las estimaciones Desde la Secretaría de Gobernación Y nos dice Que hace 15 años En el año 2000 2001 2002 La estimación De migrantes A las Estados Unidos Era de 500 mil al año Y que esta Cifra ha bajado En los últimos 3 años A una estimación De 50 mil migrantes Cada año Por lo que el flujo migratorio Ha disminuido Inconsiderablemente Ante esto Y que Consideremos Que los mexicanos De segunda y tercera generación No Mandan tantas remesas Como los de primera generación ¿Qué opinión le merece En cuanto al futuro Que tendría México Ante una disminución En la segunda remesas? Susana Tengo una pregunta Entiendo que hicieron El análisis País Me gustaría saber Si llegaron a hacer Algún análisis Regional O por Estado En particular Porque recientemente En un trabajo Que desarrollé En San Luis Potosí Identifiqué Varios municipios De diferentes regiones De San Luis Que tenían Pasos negativos De crecimiento Debido a la migración Y tenían además Problemas Con los indicadores De focalización De pobres Entonces Aunque parecía Muy poderoso Y muy potente La llegada De remesas Tenían Tazas de marginación Y pobreza Muy elevadas Y esta combinación De comunidades Localidades Despobladas Versus Alta marginación Generaba Justo lo que usted decía Ahora No problemas En la planificación Para el desarrollo Y lo que uno encontraba Era que las autoridades Municipales Decían ¿Cómo focalizamos Para la superación De la pobreza Zonas despobladas Que requieren Ante inversión Para las cuales Tenemos poco Presupuesto público Y para las cuales No necesariamente La remesa Se constituyen El ingreso Suficiente Para Superar Esta situación Lo pregunto Porque no sé Si llegaron A estado No sé usted Que análisis O que Respuesta Podría A este Buenas tardes Yo soy Licina Mesa de Argentina Y bueno Un poco Con la línea De la última Pregunta Yo me preguntaba Sobre el desarrollo Sobre cómo Estamos pensando En el desarrollo De los países Latinoamericanos Más sobre todo Y Bueno Me llamó un poco La atención Pero Me gustaría saber Como si estamos Pensando En la migración Como un posible Desarrollo Regional De algunas regiones Bueno Sobre todo Ahora estamos En México Entendiendo Que en realidad Muchos de los Flujos migratorios Se originan En condiciones De pobreza estructural E históricas Que viene sufriendo México Y también Que van De que están En un marco Sobre todo Que se ha grabado En los últimos años Con unas políticas De libre mercado De neoliberalismo Que tiene Fuerza Fuerte relación Con Estados Unidos Sobre todo La apertura Del libre mercado Y De la firma Del libre mercado De comercio Que ha hecho Sobre todo En los áreas rurales Que ha hecho Que la entrada De maíz Producida En Estados Unidos Ha hecho Que decaiga O que ya no sea Rentable La producción De maíz En algunas regiones Entonces Esto ha aumentado La pobreza Entonces Como Como Haciendo un análisis Tan macro Y estructural Que yo creo Que es Muy bienvenido Yo soy antropóloga Con más razón Venimos a escuchar A personas Que están mirando Como más de lejos La problemática Pero bueno Como Algunos De estos otros factores Bueno Siento que no No los encontré En mi exposición Con la gran recesión Comenzando En el 2009 Etcétera La migración mexicana Empezó a caer Y Los demógrafos Que saben más De eso Que yo Me dicen Que ya para el 2010 El 2011 El flujo migratorio Neto De México Era cero A Estados Unidos O sea Los que regresaban Eran tantos Como los que se iban Y eso Cambia totalmente La perspectiva En términos De O sea Siguen viniendo Pero no Igual que antes Debido a ¿Qué? Debido a A los desincentivos Que crea El programa De deportación Y el programa De la frontera Y también A la caída De posibilidades De empleo Durante la gran crisis Entonces Hubo una caída Notable De la migración Lo que Irónicamente Llegó Al gobierno Norteamericano Muy calladamente A reactivar El programa De visas temporales Que se llama H2A Para migrantes Rurales Porque se les acababan Los migrantes O sea Mientras los migrantes Mexicanos Llegaban Y asumían Todo el costo De cruzar la frontera Clandestinamente No había Necesidad Del H2 Pero cuando Dejaron de venir El H2 Comienza a reemplazar A A A la Inmigración A la inmigración Clandestina Y en este momento El H2 Está llevando a cabo Decenas de miles De trabajadores mexicanos Con visa Con visa legal Para trabajar Por un año En Estados Unidos Y poder regresar O sea Que el flujo En la frontera Ahora hay Pero los que regresan Después de haber hecho dos Son tantos Como los que van Y en ese sentido El impacto Neto Ha caído ¿Qué fuerza Puede tener eso En la migración? En las remesas Claro que la va a tener Pero muy largo plazo Yo creo que todavía Hay que pensar Que la población mexicana En Estados Unidos Es 12 millones Primera generación Y que todavía Esa 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 Que siga haciendo Contribuciones De tipo de remesas Individuales O participando En todas estas organizaciones A las que me he referido Por los próximos años A largo plazo Creo que caerá Primero porque el transnacionalismo Es un fenómeno De una generación Las segundas generaciones Se asimilan Al país receptor Y contribuyen Mucho menos O sea Algo podrán contribuir Pero no tanto Es un fenómeno De los inmigrantes De primera generación Y sus lealtades O sea A medida que vaya cayendo La migración mexicana Que caerá Por En parte Por el desarrollo Del país Y en parte Por la caída Por la caída De la fertilidad Tremenda caída De la fertilidad Que hace que haya Mucha menos población Con disposición Emigrar A medida que eso ocurra Que Podemos predecir Que va a ocurrir O sea México va a dejar De ser La gran reserva Laboral De Estados Unidos Por ese Por ambas Tipos de cosas En cosas Diría yo De dos o tres décadas Claramente Que el impacto De las remesas Que ahora se reciben Caerá Como fuente De recursos Y eso Conviene anticiparlo Pero no inmediatamente Todavía quedan Muchos años Porque es una comunidad Enorme Y todavía De gente Que son en general Jóvenes En edad de trabajo Y que por tanto No están En edad de volver Pero si Hay que anticiparlo Y yo creo Que no es Una mala cosa Que México Deje de jugar Ese país De reserva De mano De obra Rural Y no calificada A su vecino Del norte Sobre lo que Usted me señalaba Claramente Eso es Yo creo Lo que inspira Muchas veces Las declaraciones Como las de Cuernavaca Que tienen que ver Con el hecho De que efectivamente Hay muchas migraciones Que son de tal tamaño Que llegan a despoblar Regiones enteras Zacatecas ha perdido Casi la mitad De su población Y si algo Y si algo En cierto sentido Ha beneficiado a Zacatecas La transnacionalidad De sus inmigrantes En el exterior O sea Las contribuciones Y el regreso Eso lo ha Varios gobernadores De Zacatecas Han enfatizado El hecho De que Es a través De estas actividades Etcétera Que los migrantes Pueden hacer una contribución A que el Estado No simplemente No se quede Completamente Empobrecido O vacío Pero dentro de eso Hay variedad Hay comunidades Rurales En muchos Estados de México Que se han beneficiado Grandemente De la inmigración Y a las cuales Se puede atribuir Para las cuales Las remesas Son un flujo Vital de recursos Sin ellas No se entendería La continuación De muchas comunidades Incluyendo comunidades Indígenas Que no hablan En castellano Y las hay Y por otra parte Hay muchas comunidades Que En que Los migrantes Han Migrado Permanentemente O en tal número Que ya no hay remesas Porque uno de los efectos De la migración Permanente Es que cuando Emigran Las familias Ya no hay A quien enviarles remesas O sea La migración Circular De mano De obra Laboral Tiene el efecto Positivo De que si las familias Se quedan Hay un incentivo Para regresar Y hay un incentivo Para enviar remesas Pero cuando Se mudan Las familias Enteras Como ha pasado En muchos casos En casos De regiones De regiones De Zacatecas Y otros países Se queda un vacío Demográfico Ahí Que Es que Tiene Otro aspecto Importante O sea No todo Pero eso Encaja perfectamente Yo creo Dentro del esquema Que les he presentado O sea Si hay migración Circular Los migrantes Regresan Etcétera Después de un tiempo Eso en general No es tan negativo Cuando hay una inmigración Permanente De familias Que tiene efectos negativos No solamente Debo decir Para Para las regiones Emisoras Sino para Los propios migrantes Y sus hijos Que deben Que crecen Muchas veces En condiciones De gran desventaja En el país emisor El país receptor En este caso Estados Unidos Que En realidad No pueden Muchas veces Progresar Debido a Su estado Su estatus Ilegal O la pobreza De sus padres O sea Que nuevamente La migración Permanente Es mucho más Problemática Y por último La última pregunta Yo creo Que eso Era verdad Pero ya Cambió O sea Efectivamente El tratado De libre comercio Entre Estados Unidos México Y el Canadá En vez de Llevar Al fin O a la disminución De los flujos migrantes Como se anunciaba Cuando se firmó Por parte Del presidente El presidente Etcétera Llegó A lo opuesto Por lo que usted Señala El hecho De que Las importaciones Esta vez No protegidas De cereales Etcétera De productores Subsidiados En el medio Oeste Norteamericano Dejaron sin empleo A buena parte De la población Campesina Mexicana Que producía Maíz Y otras cosas Y incentivaron La inmigración Pero eso Es un fenómeno De los 90 Y de principios De los años 2000 En este momento La cuestión Ha cambiado Y ha cambiado En forma notable O sea Que hay mayor Hay mayor Resistencia Hay menor cantidad De De Mexicanos Trabajadores Y campesinos Dispuestos A afrontar El peligro Y los costos De emigrar Ilegalmente A Estados Unidos Un número Cada vez menor Y al mismo tiempo Hay muchos Que han regresado Forzados Por las deportaciones O voluntariamente Y esto Ha llevado A este balance Al que me refería Y al hecho De que el Estado Norteamericano Ha tenido que Reimplementar El H2 Para poder Salvar A su industria Agrícola En Estados Unidos No habría Agricultores No habría Cultura No habría Industria Agrícola Si no hubiera Trabajadores Mexicanos Y Centroamericanos Dejaría de existir Y por tanto Pero las condiciones Debo decir De estos trabajadores Que van con el H2 Necesariamente Son mejores Que las que Iban En condiciones Ilegales Mucho más Desprotegidos Y en ese sentido Aunque estamos Por ver Que es lo que va a ocurrir En el futuro Creo que las perspectivas Son En ciertos sentidos Más positivas Que lo que existía En los años Inmediatamente Posteriores Al tratado De libre comercio Para finalizar Queremos Obsequiarle Al doctor Porte Cuatro libros Que fueron donados Por las doctoras Cecilia Bómez Luciana Gandini Y Liliana Martínez Pérez Que son De reciente publicación Y que fueron Estudiantes De esta facultad A nivel de maestría Y finalmente Agradecer A la profesora Marina Risa Que nos acompaña hoy Que fue el enlace Que tuvimos El comité organizador Del Plexo 2016 Para que el doctor Porte Quiero estar acá Gracias Agradecimientos 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 Agradecimientos